Valentina Sabe cómo hacer de un cuento una trampa Me alucina su forma de ser Su risa y la calma en el alma Solo salgo a la calle para ver De lo más lindo que vi yo en esta vida Solo salgo a la calle para ver Pero no sé qué hacer para curar mi herida Ya gasté ojos y saliva pero no camina Tendría que sorprender su cuerpo de vecina Recolgando Valentina Por la cuadra supe conocer Su paso encantado Sé en la otra vuelta Entré al internet Pa' ver si la engancho Pa' dónde? Pa' mi rancho Si, le, 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 le Solo salgo a la calle para ver De lo más lindo que vi yo en esta vida Solo salgo a la calle para ver Tendría que sorprender su cuento de vecina Y recordarle que ilumina mi oscura rotina Sin palabra que aprender del juego de la vida Y olvidarme de esa vida Y olvidarme de esa vida Van diez meses en el barrio mi corazón Ya no aguanta esta extraña sensación Si supiera lo que esconde esta canción Se perdería en mi burbuja de amor Valentina llegó y se ha robado mi corazón Valentina llegó y se ha robado mi corazón Por la cuadra supe conocer Su paso encantado Valentina llegó y se ha robado mi corazón Tendría que sorprender su cuento de vecina Y recordarle que ilumina Valentina llegó y se ha robado mi corazón La otra vuelta entre al internet Pa' ver si la engancho de una vez Valentina llegó y se ha robado mi corazón Van diez meses en el barrio Valentina 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 ¡Gracias!